El libro del Génesis 37.3.4 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 Al final de cuentas hay siempre actitudes, porque Upeala ya se sañan de Coape. Hay uno que quiere salvarlo, es uno de sus hermanos, Rubén, el mayor de todos. No, no lo podemos matar, hagamos algo, aunque sea, busquemos, como dice Santo Tomás de Aquino, el mal menor. Lo vendemos como esclavo. Queridos amigos, pidamos que podamos entender que la fraternidad es lo elemental y lo fundamental para que una sociedad pueda seguir adelante. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.